2 1 2 2 2 3 4 3 5 6 10 11 12 13 ¿Puedes cantar? ¿Puedes cantar? ¿Cantar? Sí. ¿Cantar? ¿Tú? No, tú lo podemos cantar. ¿Cantar? Sí. ¿Cantar? ¿Llenguas? ¿Llenguas? ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós ¿Estás ajar? ¿Cómo estás? ¿Qué es tan fácil? ¿Qué tal? ¿Estás ajar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Fue? ¿Qué tal? ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Estoy así? ¿Estoy así? ¿Estoy así? ¿Eso así? ¿Estás ajar? No. No me importa. ¿En qué hay doctor? ¿Estás ajar? ¿En qué descansar. ¿Estás ajar? ¡Gracias por ver el video!